Buenas noches, este es el videoblog de Raddleton para hoy 20 de marzo de 2012 analizando el mercado de divisas con el patrocinio de Daniels Trading y la suite de indicadores de Candid Commodities Bueno, comenzamos nuestro análisis el día de hoy con el euro continúa potente el movimiento del euro desarrollando mínimos mayores en 4 horas ojo que ya estamos llegando a un nivel de resistencia tenemos resistencia en el 32.88 ahí estamos visitando ese nivel, pívota anterior que darle tiempo que absorba esta zona, tal vez una consolidación tal vez un retroceso, un siguiente mínimo mayor y esto podría buscar estos niveles, pero vamos a darle tiempo que absorba este nivel Bueno y miren como se va configurando la semana en el euro mínimo mayor en desarrollo, rompiendo punto de control potencial para buscar el 34.01, niveles claves en el gráfico semanal y el punto de control que se encuentra en el 32.20 y bueno por su parte la libra, formación en P en el gráfico diario por encima punto de control, potencial para buscar estos niveles 59.73, gráfico semanal es un mínimo mayor en desarrollo resistencia al 59.90 niveles claves entonces resistencia en el marco semanal 59.90 y en el marco diario 59.73 consolidando el gráfico de 4 horas resistencia en el 59.15 y por el lado del marco de 8 horas parte superior del box 59.15 bueno, nivel similar así que estamos muy próximos a un nivel de resistencia vamos a darle tiempo que absorba este nivel tal vez una consolidación un poco más grande en el gráfico diario una vez resuelva bueno, creo que una vez encuentre fluidez pues tendría potencia para buscar estos niveles así que vamos a darle tiempo a este activo creo que podría consolidar un poco más antes de buscar el pivot anterior en diario bueno, por su parte el australiano el gráfico de 4 horas bueno, resistencia parte superior del box se mete entre boxes nuevamente en el gráfico de 8 horas soporte en la parte inferior del box en el gráfico diario luego de ese potente sell off que le desarrolló el día de ayer y ahora pues esto tendría potencial para buscar el punto de control nuevamente 0.572 en diario pero tendría que romper este nivel así que vamos a estar atentos en gráfico menor el día de hoy con el australiano y el desarrollo de posibles mínimos mayores tal vez en 4 o en 60 minutos creo que podríamos aprovechar un posible movimiento al alza y bueno, por su parte el canadiense consolidando el gráfico semanal ojo que es una B por fuera de boxes una vez y venimos en una gran consolidación en el semanal en el canadiense podría tener soporte al 9821 de desarrollarse esa formación en B el gráfico diario pues es una especie de doble piso bueno, de hecho podría ser un mínimo mayor es una vela tipo envolvente retroceso al punto de control posible mínimo mayor en 4 horas y posible mínimo mayor en 8 horas podría ser alcista vamos a estar atentos con el canadiense sin embargo teniendo en cuenta la hipótesis en el gráfico semanal es una formación en B por fuera de boxes tendría potencial bajista y bueno, sigue desarrollando bueno, desarrollándose esa B una especie de B en el diario estamos en soporte pivot anterior en el franco algo extendidos en 4 horas desarrollando pues máximos menores y el gráfico semanal pues es un máximo menor en desarrollo rompiendo el mínimo de la semana anterior con espacio para buscar el pivot anterior sin embargo creo que vamos a darle tiempo a este activo luego de esta negación pues el movimiento la hipótesis sería esperar cortos pero vamos a esperar consolidaciones consolidaciones en la diaria tal vez movimientos laterales en precio o un rebote o en tiempo movimiento lateral así que estamos en soporte cautela con cortos en el franco vamos a esperar que resuelva este pivot una vez resuelva esta zona pues tendría potencial bajista y bueno sigue potente el movimiento en el yen es una especie de doble techo bueno de doble techo el gráfico diario consolidando el gráfico de 4 horas bueno en realidad esto le falta para llegar acá a este nivel de resistencia pero ya estamos entrando a zona de colas 84.18 ahí estaría el siguiente nivel de resistencia extendido en la semana tenemos 2 4 6 7 semanas consecutivas al alza en el yen y analicemos que en el gráfico semanal pues esta semana no puede hacer nuevos máximos así que vamos a estar atentos de esto pues cerrar así creo que vendría una posible corrección el live ratio pues en niveles extremos 42 consolidando en 4 horas vamos a estar atentos a posibles fallos en próximas sesiones y bueno por último el euro libra mínimo mayor en 8 horas mínimo mayor en 4 horas una vez resuelva el punto de control esto es un nivel clave vamos a estar atentos con el 83.55 un nivel de resistencia pero una vez lo resuelva creo que podríamos estar esperando un retroceso nuevamente a este nivel para favorecer largos en el gráfico semanal pues es un movimiento de consolidación sigue metido entre boxes por debajo del punto de control y tendría resistencia al 83.81 y bueno eso es todo lo que tenemos por el día de hoy este es el video blog de reddit para hoy 20 bueno para el 21 de marzo de 2012 analizando el mercado de divisas les salvo Luis Arias nos vemos mañana un salvo Luis Arias nos vemos en el próximo video